¿Qué le puedes decir a los niños, a las niñas que están en Colombia con recursos o sin recursos que tienen ese sueño de ser atletas o cualquier sueño de salir adelante, de sacar a las familias adelante de cualquier situación difícil en la que estén? La verdad que hablar de eso pues me llena de, no sé, pero mis palabras son que sí se puede, que se puede, que hay que soñar, que hay que trabajar para eso, hay que ponerse objetivos y soñar, soñar porque todo es posible. Pero que hay que ponerse metas claras y luchar para ella. ¿Tú sientes el poder que tienes a la distancia, a nueve horas de diferencia de tiempo, todo un país conectado contigo? Que gracias, de verdad, y gracias a ustedes porque sin ustedes no sería posible esto. Me agrada mucho el apoyo que le están dando el atletismo porque sí se puede, todos esos atletas que están empezando, los que ya han recibido frutos, tenemos que seguir trabajando porque Colombia está a nivel del mundo.